Se da la partida de la primera del programa, ha sido retirado del partidor el número 3, Ilzardo. Va saliendo a tomar la punta Artificio con Aroma Amar. En el tercer lugar se va ubicando Malik Almuluk, cuarto Jibarito. A continuación ganando terreno por fuera, lo viene haciendo Boliche. Así recorren los primeros 400 metros con Aroma Amar en la punta. Un cuerpo y medio de ventaja, segundo Artificio. En el tercer lugar Malik Almuluk, cuarto Boliche, quinto Jibarito. Así van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Avanza por dentro Malik Almuluk, se va en pos de la puntera Aroma Amar. En el tercer lugar quedó Artificio, cuarto Jibarito, quinto Boliche. En los últimos 250 Aroma Amar por el centro y por dentro Malik Almuluk pelea en la punta. En el tercer lugar va quedando abierta Amazona, cuarto Artificio, quinto Boliche. En los últimos 50 Malik Almuluk se va separando, va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. Segunda Aroma Amar y llegaron, tercera Amazona, cuarto Artificio, quinto Boliche. Luego Jibarito, cenizo Cantor, hechizo, Josmar, la Madeleine. Gana la primera del programa. El número 4 Malik Almuluk con la monta del jinete Jesús Motaban. Gana la primera del programa.